Buenos días, buenos días. Hoy quiero responder una pregunta que me hicieron, una persona me pregunta a propósito de las plataformas de información del Movimiento Urbano Latino aquí en Italia, o de cualquier movimiento, pero bueno, estamos hablando del Movimiento Urbano Latino aquí en Italia. Mira, se me hizo la siguiente pregunta. Si quiero llegar al público italiano, ¿puedo promoverme en una plataforma que se habla español? Si mi objetivo es llegar al público italiano, ¿puedo promoverme en una plataforma que se habla español? Te repondo la pregunta, te repondo la pregunta y te voy a dar tres motivos por el cual sí se puede. Tres motivos por el cual sí se puede. Mira, hoy en día, uno de los motivos principales es que la audiencia de las redes sociales, de la página, es una audiencia inteligente. ¿Qué quiere decir eso? La audiencia inteligente. Mira, antes, cuando solo existían los medios de comunicación convencionales, no se podía determinar quién ni de qué parte venía el consumidor de tu producto, digamos en este caso de la música. Estamos hablando de música. Antes, por ejemplo, si tú pones tu anuncio en una radio, en una radio, tú no puedes darte cuenta exactamente, por ejemplo, en un evento de un Super Bowl o de un Mundial de Fútbol. Tú pones una publicidad ahí de tu canción por decir tú no te puedes dar cuenta de dónde, de qué país ni de qué lengua son las personas que están consumiendo tu producto, porque antes los medios convencionales no eran medios inteligentes. O sea, por ejemplo, la Coca-Cola no podía determinar cuántas botellas de Coca-Cola se consumieron a través de una sponsorización que hizo en un Super Bowl. Eso era prácticamente difícil de determinar. Pero los medios digitales hoy día dan esa posibilidad de saber el origen de dónde vienen los consumidores de tu música o de tu producto. Los medios de publicidad, los medios de publicidad en línea van prácticamente aprendiendo y entendiendo cuál es la persona que más conecta con tu anuncio. Los medios de los algoritmos hoy día de las plataformas digitales van analizando de acuerdo a tus intereses, de acuerdo a las cosas que tú clicas, cuáles son tus intereses. Si tú clicas siempre música por decir música bachata, música reggaetón o música dembow, pues el algoritmo de la plataforma entiende que a ti te interesa ese tipo de música. Este mecanismo inteligente comienza a conectar tu anuncio o tu música con más personas que sí le interesa ese tipo de cosas. Ese es uno de los beneficios por lo cual sí se puede hacer publicidad de tu música en una plataforma, aunque si tú quieres llegar al público italiano, pero que habla en español. Obviamente la plataforma tiene que ser de Italia. El medio se convierte como un imán. Los medios de comunicación de música son como un imán para toda la persona que le interesa saber de un género en específico. En este caso del género urbano, del género urbano de la música urbana latina en Italia. Hoy en día estas aplicaciones dan la ventaja de hacer la traducción. Por ejemplo, cuando tú posteas cualquier cosa en Instagram, por ejemplo, Instagram tiene un botoncito que no importa en qué lengua esté escrito, esté escrito el post. No importa en qué lengua esté escrito la reseña del post o la información del post, te la traducen automáticamente, solamente tiene que darle al botoncito de traducir y te lo traduce. No importa en qué lengua esté escrito eso. En este caso es español, pero tú quieres llegar al público italiano. Entonces, si un italiano está viendo, es un seguidor de la página y quiere leer la información que dice en tu post, simplemente le da a traducir y automáticamente ya traduce. Aunque si esa página, los post los escribe solo en español, no tiene nada que ver. La parte escrita va siempre traducida de esa manera. Y no solo permite a los italianos de acceder a esa información o de acceder a la publicidad o de entender la publicidad, sino que cualquier persona que reentre en el territorio de donde procede la página. Si es una página italiana, aunque si se habla en español, pues todos los seguidores que siguen esa página son del territorio, del territorio italiano. Por lo tanto, no necesariamente tienen que ser gente solamente italiana. En un país vive gente de todas partes. Por ejemplo, en Italia vive gente de todas las nacionalidades. Se puede publicar, se puede hacer publicidad precisamente porque, aunque si te interesan los italianos, los italianos reentran. Más reentran por el interés de la página. Entran por el interés, no porque se hable en una lengua determinada, sino que siendo una página de Italia, todo el que tiene el interés del género musical que promueve esa página, pues reentra, sigue esa página. Se convierte como un imán, no solo para el que habla italiano, sino para el que habla cualquier lengua. Y con la ventaja de las redes sociales hoy día, que te permite tener una audiencia inteligente, pues se traduce en lo automático. El segundo motivo por el cual sí se puede, sí se puede publicar en una página que hable español, que tenga un público. Y cuando tú quieres llegar a un público en italiano y la página solo habla español. El segundo motivo sería escalar tu publicación, escalar tu público, hacerlo más grande, escalar no, que quiere decir que lo haga más grande, aumentar o ampliar tu público. Llegar a todas las personas que puedas en tu zona de acción. ¿Qué quiere decir eso? Llegar a todas las personas que más puedas, que tú puedas llegar en tu zona de acción. Quiere decir que si tú vives en Italia y te estás promoviendo en una página italiana, una página que es de Italia, aunque si habla en español, el objetivo tuyo es que tu música llegue a la mayor cantidad posible de personas que viven en Italia. No solamente que hablen español, sino que viven en Italia seguramente. Esto te da la ventaja de llegar a personas que no necesariamente hablan español solamente, pero que seguramente viven en Italia y seguramente también frecuenta gente que frecuente en Italia, aunque si no viven en Italia. Porque hay muchas personas que pueden venir a la ciudad de vacaciones y todo ese tipo de cosas y quieren informarse de la música, de la música que circula en esa ciudad, que circula en Italia. Pues no solamente va a llegar, va a escalar tu público a los italianos, las personas que son italianas, sino a todas las personas que tienen el mismo interés, aunque si no viven en Italia. Obviamente los italianos van a seguir la página porque es una página italiana y personas que entran a la Italia por motivo de negocio, por vacaciones, por cualquier circunstancia, tienen tu música, se escala, se amplía hacia todo ese público. Seguramente tu interés es la ubicación geográfica de los prospectos o quizás el origen nacional del prospecto y seguramente que los seguidores de una plataforma italiana cubren con esos requisitos. Obviamente, si tu interés es llegar a la persona de Italia, si la plataforma es italiana, pues seguramente que los que siguen la plataforma, aunque si se habla en español, pues son italianos y son personas residentes en Italia y son personas que frecuentan la Italia. ¿Por qué se puede también, un tercer motivo, publicar, hacer publicidad de tu música en una plataforma que se habla en español, aunque si tu quieres llegar a un público italiano? Es porque precisamente la música urbana tiene un origen de una lengua hispánica. El reggaetón nace en un país donde se habla español. En Puerto Rico lo que se habla es español y en la República Dominicana lo que se habla es español. Entonces, la lengua madre de la música que tú quieres promover, de la música urbana que quieres promover es el español, aunque si tu música sea también en italiano, no tiene nada que ver. Lo importante es que las personas siguen es el ritmo, lo que las personas siguen es el ritmo, porque cuando se hace una esponsorización, cuando se hace una esponsorización, lo que se esponsorizan son los intereses, los intereses. Y si a la persona le gusta el reggaetón, pues obviamente puede, tiene la facilidad a través de esa plataforma de recibir el reggaetón, aunque si es en italiano o aunque si es en español. Y obviamente el reggaetón es de una lengua española. Otra cosa que te da el beneficio, que te da el beneficio es la medición, la medición, por lo cual otro de los beneficios por lo cual tú puedes, puedes sí publicarte es la medición. ¿Por qué? Porque tú publicando tu publicidad en una plataforma, aunque si se habla en español, pero es italiana, te da la capacidad de medir que tu público que comienza a seguirte es un público genuino italiano o residente en Italia. Cuando tú observas las estadísticas de tu música, cuando tú vas a las estadísticas de tu música, por ejemplo en YouTube, tú estás promoviéndote en una plataforma, en plataformas que son italianas, tú te das cuenta que le estás llegando a tu público ideal, al público que puede ir a una presentación en vivo tuya, que puede asistir a un evento tuyo, precisamente los nuevos talentos, cuando inician a hacer sus primeros eventos, lo comienzan a hacer en zonas cercanas a donde ellos residen, zonas cercanas a su residencia. Entonces tu público ideal es el público cercano donde tú vives, porque ese es el primer público que te consume, el primer público que compra tus canciones, el primer público que paga por un show para irte a ver en vivo. Número uno, porque cuando tú comienzas a pegar las canciones, los shows tuyos no pueden costar mucho dinero, precisamente porque te comienzas a pegar, tú comienzas a tener la pegada, pero los eventos tuyos todavía no soportan un precio con unos gastos como gastos de transporte, vuelos, tickets aéreos, pagos de habitaciones, de hoteles, ese tipo de cosas. Cuando un nuevo talento comienza a pegarse, los shows tienen que ser económicos y para que el show sea económico no puede tener esos tipos de gastos, tickets aéreos, habitaciones, dieta. Entonces el público ideal de un nuevo talento es el público que más cerca le queda a su zona de residencia, que puede ir a hacer el show y volver cuando termine el show a su casa sin tener que meterse en esos gastos, de tener que amanecer por allá, por donde está siendo el evento. Entonces, esa medición te da, o sea, la medición que puedes tener con una plataforma local, pues la ves inmediatamente, porque puedes ver a través del geolocalizador de quienes siguen tu música, en tu YouTube, puedes ver cuál es la ciudad que más te consume. Entonces, si tú te publicas en una plataforma, aunque si se habla en español, pero es de tu zona de residencia, pues el público que vas a tener es obviamente italiano, obviamente italiano, no necesariamente tiene que hablar, todo el mundo tiene que hablar italiano, bueno, pueden ser personas alemanes, pero que viven ahí, aunque si se habla en español, y obviamente latino, aunque que viven en Italia. Señores, así que, número uno, el beneficio principal es, les repito, es la audiencia inteligente. Vas a tener una audiencia inteligente que te permite llegar al público ideal, vas a poder escalarte, escalar tu público, y vas a poder llegar, obviamente, al público de origen de la lengua madre, del ritmo o del género musical que tú estás interpretando, que tú estás comercializando. Y número cuatro, la medición, la medición, puedes medirlo. Así que, esta información la quería pasar a todos ustedes. Tuve que hacer este análisis porque muchas personas me habían preguntado, a propósito de la plataforma Latino Caliente, si convenía promoverse en una plataforma donde se habla en español, aunque si quiero llegar a un público italiano, y yo te di cuatro razones por las cuales sí se puede. Ya tú sabes, muchas gracias, y nos vemos en la próxima. Mi nombre es El Chen Melao, José Miguel Infante, y soy el CEO de Latinos Caliente. Así que, nos vemos en la próxima.